Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Roberto. Bien, bien, por acá. Qué bueno, me alegra mucho. Estamos por aquí ya conectados. Bienvenido, Franklin. Melissa, Ivette, Blanca, provechito. Gracias, bienvenida. Ronaldo Rosa, bienvenido, Ronaldo. Gracias. Marvin García, bienvenido. Un gusto tenerlos por aquí. Bien, esta semana nosotros vamos a iniciar a trabajar en lo que es la unidad número 4 o nuestra semana número 4. Preguntarles sobre su progreso en plataforma. Ya realizaron los ejercicios de este día. Perdón, el laboratorio que quedó pendiente para algunos. Hoy los hago todos. Creo que solo uno me hace falta porque parecía una casilla roja al final. A todos me parecía en verde, pero solo una. Al final no sé si ese será el que me hace falta. En el grupo les compartí una tablita con el progreso por semana. Los que ya tienen del 80 para arriba en la semana 1, estamos bien porque lo mínimo que debemos de alcanzar es el 80. Si tiene en verde la 1 y la 2, es que estamos bien. Y si la semana 3 está en rojito es porque tal vez me le hace falta algún laboratorio. Si tiene 33 de nota, es un laboratorio el que ha hecho. Si tienen 66, son dos laboratorios los que han hecho y me les hace falta uno nada más. Hasta la semana 3 tenemos que tener, ¿verdad? Sí, a la semana número 3. Ahí tenemos que tener. Ah, pues bien, bien, bien. Está en el laboratorio 9 creo que hice ya. No sé si está en 6. Está bien si se la hago ahora en la noche, el laboratorio, los laboratorios de esta semana 3. Sí, sí, está bien. No hay ningún problema. Gracias. Está bien, no hay problema. Solo para ver si entendí, nos mandó el chat que hiciéramos todos los laboratorios, todos los laboratorios y exámenes por adelantado, ¿verdad? Sí, sí pueden. Ok, ok. No hay ningún problema. Pueden avanzar lo más que puedan y así ya solamente nos quedamos conectando a las clases. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Entonces, ¿podemos hacer el examen final también ya todo? Sí, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Y así mejor, no estamos con tiempos ahí porque les recuerdo que el último día de clase hasta ese día tenemos para poder realizar los laboratorios. Si ya terminamos las clases y no han hecho algo, se van a quedar sin esa nota y prueba puede hacer que esa nota la necesiten para llegar como mínimo al 80%. Entonces, no queremos que eso pase. En esta semana tenemos el laboratorio número 10, el laboratorio 11 y el laboratorio 12. Bueno, le voy a compartir pantallita, creo que no lo he compartido todavía. Bueno, le voy a compartir pantallita, creo que no lo he compartido. Y por último, el laboratorio 11 y el laboratorio 12. 10, 11 y 12 son tres laboratorios de esta semana y a esto le vamos a sumar lo que es el examen final. Presionamos siguiente. Esperamos que nos cargue. Esperamos. Si me permiten un segundito, voy a conectar el examen final. Si me permiten un segundito, voy a conectar el examen final. Si me permiten un segundito, voy a conectar el examen final. Si me permiten un segundito, voy a conectar el examen final. Si me permiten un segundito, voy a conectar el examen final. Si me permiten un segundito, voy a conectar el examen final. Si me permiten un segundito, voy a conectar el examen final. Y esto es el examen final. Este cuesta el 40%. Son 15 preguntas en total. Entonces, la meta es, nosotros vamos a finalizar primero dios el día miércoles. El martes, nosotros debemos de tener a más tardar esto lleno para que no nos vaya a ocurrir algún percance. No tenemos conexión a internet, de repente la red falla demasiado y la red móvil se cae y no queremos que pase ese tipo de problemas. Bueno, el tema para este día. Mi chiquita bonita. ¿Cómo te sentís después de haber tenido la reunión con el abogado? Bueno, el tema es tablas. El objetivo de esta sesión es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Por ejemplo, nosotros podemos organizar la información con nuestras tablas y al mismo tiempo podemos aplicar validación de datos. Y así nos aseguramos que la información, aparte de estar ordenada, sea más confiable, ya que vamos a estar seguros que el dato que está registrado en cada celda es el dato que nosotros necesitamos en realidad. Por ejemplo, si estoy con el número DUI, estoy solicitando esa parte, debo de estar segura que el dato que está ahí es real y que no vaya a contener algún nombre. Por ejemplo, el texto en general, tal vez ahí por error me digite el nombre de la persona que está llenando el DUI, la dirección que me coloque cualquier otro dato menos el número de DUI. Entonces, podemos trabajar con las tablas y aplicar validación de datos. Pedirles, por favor, que nos conectemos estos cuatro días. Esta es nuestra primera clase de la semana número cuatro. Ya de ahí nos quedarían cuatro clases restantes y, por favor, logremos estar los 60 minutos conectados, la hora exacta. Así es que, para que no vaya a haber problema con lo de la asistencia, sabemos que debemos de lograr como mínimo un 80%. Así es que, vamos a darle para que podamos lograr el objetivo. Y era una consulta. Para contarles, ¿el desempleo de la asistencia, hay una cámara encendida? Ok. Bueno, como les mencionaba, vamos a estar trabajando este día con lo que son las tablas básicas. Ahora bien, aquí tenemos. Las tablas son muy útiles porque, además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. La ventaja de trabajar con tablas es que nosotros podemos aplicar una fórmula en la primera fila de nuestra tablita. Ahora, ingresamos los datos y en la primera fila ingresamos las cantidades que necesitamos que realicen una operación, aplicamos la fórmula y al aplicar Enter o presionar la tecla Enter, sería mejor, automáticamente esa fórmula. Automáticamente esa fórmula se va a desplegar por todas las demás filas de esa tablita, de esa columna en especial. No va a ser necesario que nosotros estemos aplicando el relleno. Solamente la aplicamos una vez y ella en automático nos copia esa fórmula a todas las demás filitas para que así nosotros solamente ingresemos los valores. Por ejemplo, tal vez las ventas del mes de enero, marzo, abril, dependiendo de los meses que nosotros necesitemos calcular o conocer según nuestra tabla. Aquí tenemos un ejemplo, miren, nosotros podemos crear una tabla y como primer paso podemos tener ya texto, así como lo hemos venido trabajando. Les mencionaba que nosotros hemos realizado tablas, más bien hemos digitado texto y le hemos aplicado bordes y ahí simulamos la apariencia de una tabla. Aunque en realidad una tabla es lo que nosotros vamos a crear este día, porque ya una tabla tiene características especiales y tiene otras funciones. Entonces nosotros podemos tener digitado ya el texto y luego seleccionar el rango de datos al cual nosotros queremos aplicar el formato de tabla y aplicarlo, insertarlo. Y así ya cada uno de los encabezados podrá tener lo que es la pestañita de los filtros. Ese es algo muy ventajoso para trabajar con las tablas. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para crear una tabla? Los pasos sería dirigirnos a la pestaña insertar y en insertar nosotros vamos a encontrar un grupo que se llama tablas. En este curso solo estamos trabajando con la tabla básica. En el siguiente nivel vamos a estar trabajando con lo que es la tabla dinámica. Entonces, como nuestro objetivo en este caso sería una tabla básica, vamos a presionar este botoncito de tabla. Al presionarlo nos va a habilitar esta ventanita que vemos acá que se llama crear tabla. Entonces, ella nos pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Si nosotros no hemos marcado el rango de celdas al cual nosotros queremos aplicar el formato de tabla o insertar una tabla, lo podemos hacer aquí en esta cajita. Si esto está en blanco, podemos hacer clic sobre él y luego seleccionar el texto o las celdas, perdón, que queremos aplicar a esta tabla. Pero si nosotros ya tenemos datos ingresados, lo que vamos a hacer es seleccionar ese rango de tablas y automáticamente aquí nos va a estar apareciendo porque lo seleccionamos primero y luego le dimos clic en insertar tabla. El otro paso importante que debemos tomar en cuenta sería la tabla tiene encabezados, este chequecito. Si nuestra tabla ya tiene lo que es nombre completo, los encabezados de nuestros datos, edad, dirección, ya tiene esos datos en la primera fila. Entonces nosotros vamos a aplicar un cheque, vamos a habilitarlo, pero si nuestros datos no tuviesen esos encabezados, lo vamos a deshabilitar y al quitarlo le decimos que no tienen. Y por defecto automáticamente nos va a insertar una fila en la parte superior con los datos, con los nombres así en blanco para que nosotros apliquemos los nombres o encabezados de nuestras tablas, de nuestras columnas en este caso. Y por último, vamos a dar clic en aceptar. Bien, antes de pasar con lo que es el contenido ya en nuestro manual, voy a pasar a asistencia. Y antes de que se nos olvide. Adrián, Jonathan Romero, Sorto. Presente. Gracias, Adrián. Ando Ricardo Jiménez Chávez. Presente. Gracias. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Gracias. Claudia Iveda Aguilar Resinos. Presente. David Alexander Colorado Castillo. Presente. Gracias. David Humberto Mencía Padilla. Ever Antonio Cañas Alemán. Presente. Presente. Gracias, Eber. Franklin Emilio Archila Martínez. Presente. Gracias. Gadiel Jeremías Guido Stobar. Presente. Gracias, Gadiel. Gustavo Adolfo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Gracias, Gustavo. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Juan Francisco Salgado Rivas. Juan Francisco Salgado Rivas. Sí, presente. Gracias, Juan. Catherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias, Katy. Luis Fernando Beltrán Estrada. Presente. Gracias, Luis. Marilyn Janet Portillo Mejía. Mario René Menéndez Agastino. Presente. Gracias, Mario. Marvin Josué García Rodríguez. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Muchas gracias. Melisa Ivette Castillo Villalta. Presente. Gracias, Meli. Natán Cruz Morales. Rafael David Prato González. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Góchez Guardado. Presente. Gracias, Roberto. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Bueno, ¿qué les pareció ayer la lista de validación? ¿Creen que nos puede ser útil en nuestro trabajo? ¿O ser útil al momento de restringir algo? Sí, porque evita que comentamos errores o que ingresemos datos incorrectos. Muy bien. ¿Qué opción sintieron más fácil de aplicar? Para mí la de la lista, la otra. La de la lista. ¿Lista y longitud? Ajá, lista y longitud, porque en longitud directamente le decimos, si 10 caracteres voy a digitar, le coloco el número 10. Y listo, ya el trabajo sería analizar el tipo de datos numéricos que yo voy a estar registrando, como por ejemplo, el número de DUI, ¿verdad? Porque en sus inicios nosotros estábamos estableciendo un rango entre 0 y 9. ¿Y qué pasaba al definir ese rango en el caso del DUI? Nos daba error. Nos daba error. ¿Y por qué nos daba error? Por los números teníamos que, bueno, al principio teníamos que, lo hicimos probando de 0 hasta 9 millones, o sea, 9 veces 9, ¿verdad? Ajá, exacto, bueno, en el principio lo colocábamos de 0 a 9 y le estábamos indicando a Excel que en esa celda solo íbamos a ingresar valores entre 0 y 9, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si ingresábamos un valor de 10, ese valor ya no lo tomé en cuenta porque ya estaba fuera del rango. Entonces podíamos delimitarlo de la otra manera y era de colocar 99 mil millones, 999, algo así. Era la cantidad más alta que podíamos estar definiendo. Y eso lo hacíamos en la opción entre, pero también nosotros podíamos indicarle otra opción, ¿cuál fue la última que aplicamos en lugar del entre? ¿Se recuerdan? Era mayor que, y también probamos el menor, creo que era mayor que. Menor o igual que. Menor o igual que. Y por último nos quedamos con el menor o igual que 900, perdón, 99 millones creo que fue que colocamos. Ese fue el último para evitar estar colocando el valor mínimo de 0. Aunque viéndolo bien es lo correcto, así delimitarlo también que no quiero valores tal vez negativos que me ponga un menos 1. Entonces ahí sí cae bien delimitarlo en que desde 0, desde 0 hacia arriba vamos a estar ingresando valores. Así es que, como les digo, solamente es de analizar, de tenernos a pensar y ir probando también porque es algo que no a la primera nos lo va a dar. Como en el caso de CEDU y que nosotros primero ingresábamos del 0 a 9 porque eran 9 caracteres. Así lo habíamos entendido, pero ya en la práctica vemos que no funcionaba así. Ahora bien, seguimos con el tema de este día. Una vez que hemos convertido un rango de celdas en una tabla, podremos echar mano de todas las funcionalidades que Excel pone a nuestra disposición. En esta ocasión, revisaremos las acciones más comunes al trabajar con tablas en Excel. Una característica muy simple y útil es que podemos desplazarnos en las celdas de una tabla utilizando la tecla tabuladora, tal como lo haríamos en cualquier hoja de Excel. Pero la diferencia será que al llegar a la última columna de la tabla y pulsar de nuevo la tecla tabuladora, Excel moverá la celda activa a la siguiente fila. Bien, entonces vamos aquí a abrir. Permítanme que no compartí pantalla completa. No me permite mostrarlo. Tenemos una hoja de Excel en blanco y nosotros nos ubicamos en cualquier celda y al presionar la tecla tabulación o tab, la selección de la celda se va moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Dependiendo de la posición, aquí estoy al inicio y si yo la sigo presionando, ella se va a ir hasta la última columna. Entonces, en este momento vamos a crear una tabla. Así de la nada, asumiendo que este rango de celdas va a contener los datos de mi tabla. Como estamos haciéndolo de cero, primero selecciono el rango. Ahora me voy a la pestaña Insertar y en Insertar voy a dirigirme a la herramienta que se llama Tabla. Ahora, hago clic sobre él y me aparece esta ventanita. Aquí me aparece el rango, el rango que yo he marcado. Si ese no fuese mi rango, entonces yo lo borro y me voy a seleccionar el rango correcto, que sería este. ¿Desde dónde está marcando? Desde K10 hasta N17. Ahora bien, aquí dice, la tabla tiene encabezados. En este caso, mi tabla no tiene encabezados, está totalmente en blanco. Entonces, puede hacer clic en Aceptar. Y eso es lo que pasa. En la parte superior, yo había seleccionado hasta acá, toda esta parte, y él agregó una filita más en la cual me pone los encabezados, como por ejemplo, columna 1, 2, 3, listos para ser editados. Y aquí tal vez ese sería nombre. El otro podría ser edad. El siguiente podría ser dirección. Y el otro, el otro. Y aquí ya hemos creado una tabla, partiendo de la nada, sin ningún tipo de registro. Y enviarle una pregunta. Mande. ¿Hay alguna manera de poner el formato de tabla sin que le habilite la opción ya de filtro en el encabezado? En este caso, lo vamos a hacer aquí. En este. Nombre del curso. Podemos tener la descripción. Descripción. Asumamos que esta es nuestra tablita. Entonces, lo que nosotros queremos es que eso tenga el formato de tabla, pero que no sea una tabla en realidad para que no tenga todas sus características. Así es que nos vamos aquí a estilos en este grupo. Siempre en la pestaña de inicio dice estilos. Aquí tenemos esta herramienta que se llama dar formato como tabla. Y en esta nosotros encontramos todos los estilos. Si queremos uno claro, un tono medio. Aquí están todas las alternativas. Y estos tonos oscuros. Y también los respectivos colores. Entonces, yo voy a seleccionar, por ejemplo, este color naranja. Este estilo se llama naranja, estilo de tabla claro 10. Lo marco y me dice crear tabla. Y la tabla tiene encabezados. Y aquí. La actualista me la está creando así. Entonces, podemos presionar control Z porque es aquí en estilos de celda. En este caso, voy a seleccionar mi encabezado y me voy acá al estilo de celda. Y en el estilo de celda, voy a marcar esto. Y luego, al resto de las celdas, puedo aplicar cualquiera de estos otros estilos. O también, lo otro que podemos hacer. Tenemos aquí nuestra tabla. Clic derecho. Y le vamos a decir que esto no lo queremos como tabla. Sino que nos vamos a dirigir a la opción de tabla. Y en tabla, vamos a marcar la opción que se llama convertir en rango. Desea convertir la tabla en un rango normal. Hacemos clic en sí. Y de esa forma, él mantiene la apariencia que le dimos como que fuese una tabla. Pero ella ya no es una tabla. Esto es texto normal. Es un formato. Así como lo íbamos haciendo aquí. Mi pregunta era porque yo he aplicado ya un par de veces el formato de tabla. Y lo que me gusta es que una fila, cada fila va cambiando de color. Es como que más fácil ir a seguir las filas con ese cambio de color. Entonces, al agregar una fila, automáticamente va copiando el formato. Entonces, al hacerlo así, ya no se iría copiando el formato, ¿verdad? Así, no. Aquí ya no. Es que por eso le preguntaba, ¿se había una manera? Porque no siempre es necesario el filtro. Bueno, a mi parecer. Pero entonces lo que podemos hacer es deshabilitar el filtro. Y queremos que ella mantenga sus características. Y se puede deshabilitar el filtro, aunque ya sea formato tabla. Vamos aquí a diseño de tabla. Y miren, aquí en tabla me ubico en cualquier celdita. Y me aparecen las características de ella. Diseño de tabla. Y en diseño de tabla yo le quito botón de filtro. Y en este caso ya no voy a estar filtrando esta parte. Ya no me va a aparecer. Y aquí, si yo amplío aquí mi tabla, aquí me posiciono en este puntito azulito, aquí, para seguirle incrementando, lo arrastro, lo voy ampliando y él va arrastrando el formato. Ah, ok. Eso, eso sí no lo sabía. Eso es lo que quería llegar a saber. Porque sí, a veces he querido quitar el filtro y al no saber eso, como quitaba el formato tabla. Ajá, es bien tedioso. Y esto de las tablas, perdón, de las filas así, resaltadas de un tono, nos ayuda bastante a ir siguiendo, así como usted lo iba explicando. A no perderse. Pero se puede hacer también, así como lo hicimos la vez pasada, que se jala la esquinita del cuadro y él solo va ampliando. Ampliando con el mismo formato. Ajá. Es más rápido todavía, creo yo. Sí, aquí en este caso que nosotros quisiéramos ampliarlo, entonces nos podemos dirigir aquí abajito. Nos ubicamos en esta flechita, algo así. Y ya, él va arrastrando el formato. Y las demás, vamos a tener una clase ya más especial, solamente con todas las características. Ahorita estamos trabajando así de forma generalizada sobre cómo insertar una tabla de cero, insertar una tabla con datos que nosotros ya hemos ingresado previamente. Entonces, en la siguiente clase, sí, vamos a trabajar un poquito más esta parte de las tablas. Pero está bien que lo pregunten. Entonces, si nosotros no necesitamos filtros, los deshabilitamos. Y si yo los necesito nuevamente, vean que ella siempre mantiene las características de tabla. Y me voy acá al diseño de tabla y presiono nuevamente el botón de filtro. Y en este caso, empiezo a aplicar los filtros necesarios. Ahora bien, ¿cuál sería una combinación de teclas para crear una tabla? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Combinación de teclas para insertar una tabla. En este caso, como necesitamos insertar una, pero sin necesidad de estar aquí, insertar y luego hacer clic en tabla. Miren, ella aquí al pasar el cursor sobre él, me está diciendo que mi combinación en este caso es control más la tecla Q. Seleccionamos primero el rango al cual nosotros vamos a aplicar o convertirlo en tabla. Queremos insertar una tabla. Y presiono control y la tecla Q. Esos teclados podrían variar y prueben con la tecla control T. En el mío me aparece control T. Control T sería, es la más común. La general, control más la T de tabla a los demás. Y ahora prueben con control Q o pasen el cursor sobre tabla, sobre la herramienta. Y ahí les va a decir qué combinación de teclas pueden utilizar. ¿Alguien más le dice control Q? No, por aquí también control T. Me aparece control Q, pero no me sirve. Pruebo el control T, pero ese sí crea la tabla. Pero cuando paso el cursor encima me aparece control Q. Pero no funciona. Sí, bueno, a mí sí me está funcionando. Selecciono el rango y presiono la tecla control Q y me habilita para crear la tabla. Entonces, el atajo más fácil sería seleccionar el rango de celdas y luego control T. Esa sería la forma más rápida. Y luego marcarle si nuestro rango de celdas ya contiene encabezados. En este caso le diré que sí, para que no me ponga los encabezados en la fila 2. Sino que me lo tome aquí en la fila 3. Que respete el rango que yo le estoy dando. Lo que mencionaba la teoría anteriormente es que estoy ubicada en una celda fuera de la tabla. Presiono Tab y él se va desplazando por todo. Ahora, si yo me ubico dentro de mi tabla y me ubico en cualquier celda y voy presionando Tab. Miren. Ahí lleva el correlativo. Llego a mi última columna. En este caso a la I. Y yo presiono Tab. Me manda a la primera fila de mi columna. En este caso, mi tabla inicia en la F. Y estoy jugando y ya de ahí no se va a salir. Solo que si yo llego al final, como en este caso. Miren. Le presiono Tab. Se le entiende que yo necesito insertar otra fila. Seguirme desplazando hacia abajo. Entonces, él me va creando a Filip. Con la apariencia de la tabla. Cosa aquí contraria al otro. Si yo estoy fuera. Miren. Me ubico en la celda A1. Ta, 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 ta. Y ahí voy. Regreso al inicio. Me ubico aquí en la última fila. De mi columna A1 de mi tabla. Aquí en esta filita. De mi columna A1. Y presiono la tecla Control. Y la tecla espaciadora. Eso lo que hace es seleccionar todo el rango. De datos de mi tablita. Por lo menos de esa columna. Pero el encabezado no me va a estar seleccionando. Ahora bien. Si yo necesito que se seleccione también el encabezado. Vuelvo a presionar. Control. Y la tecla espaciadora. A poco lo presiono dos veces. Y yo quiero que se seleccione hasta el encabezado. Pero si yo quiero solo seleccionar los muy datos. Lo presiono una vez. Control. Y la tecla espaciadora. Y vean el rango que se me ha seleccionado. Si yo necesito. Marcar el encabezado. Lo presiono otra vez. Y si yo necesito. Toda la fila en general. Entonces lo vuelvo a presionar. Control. Tecla espaciadora. Ya a la tercera vez. Me va a seleccionar toda la fila F. Hasta la última fila. Desde la primera. Miren aquí. Hagan la práctica. Ubíquense en cualquier otra celda. Y presionen. Control. Tecla espaciadora. Como no estamos dentro de nuestra tabla. Él automáticamente me selecciona. Toda la columna. Pero una vez dentro. De mi tabla. Me ubico en cualquier fila. En cualquier columna. En cualquier celda. Perdón. Presiono Control. Y la barra espaciadora. Me va a seleccionar. Toda la fila. Toda la columna. Toda la columna. Y si necesito. Que se seleccione. El encabezado. De mi columnita. De mi tablita. Presiona Control. Y así nos podemos ir. Desplazando. Con la fila. Ahora. Una función. Que nos va a servir. Bastante. Cuando nosotros. Necesitemos. Ingresar. Valores aleatorios. Como por ejemplo. Vamos a hacer. La siguiente tabla. Aprovechando. Esa que yo tengo. Vamos a hacer una tabla. Para vendedores. Vendedores. Y. Esta tabla. De vendedores. La primera columna. Va a corresponder. Ahí. A los nombres. De mis vendedores. La segunda columna. Va a tener. Lo que es. El mes. Uno. Uno. Y. La siguiente. El siguiente. Encabezado. Sería. Mes. Y. Pero miren. Por ejemplo. Aquí por error. O si en algún. En alguna circunstancia. En su tabla. A ustedes les toca. Les corresponde. Repetir. Encabezado. de una columnita de su tabla en este caso yo lo estoy haciendo así a propósito tengo mes 1, mes 2 aquí sería mes 3 pero yo voy a digitar mes 1 nuevamente y presionemos enter ay me lo valido quiero jugar conmigo ahí está lo volví a hacer porque me estaba permitiendo que tuviese dos encabezados con el nombre de mes 1, no sé si a ustedes les ha pasado también o les está dando así como a mí que en algún momento ustedes necesitan un encabezado con el mismo nombre dentro de la misma tabla pero al trabajar con formato de tabla no podemos tener dos encabezados con el mismo nombre ¿por qué? porque posiblemente más adelante nosotros trabajemos con algunas funciones y llamemos a una columna de nuestra tabla y los nombres de los rangos en esta parte en este caso de esta columnita se va a llamar como el encabezado y recordemos que un rango no puede tener dos rangos no pueden tener el mismo nombre entonces por defecto aquí yo le deposité mes 1 presioné enter y él me le agregó un 2 ahora dice mes 12 así es que también le agregó otro 2 y me parece el mes 22 ajá pero usted repitió el mes 2 ¿verdad? ajá entonces es porque lo que les estoy explicando que no vamos a tener dos encabezados repetidos dentro de una tabla porque no podemos tener rangos dos rangos con el mismo nombre entonces él automáticamente va a hacer eso entonces para que no nos confundamos porque si estamos a la prisa a veces nos vamos a dar cuenta y otras veces no no nos vamos a dar cuenta que aquí cambió algo entonces sería de tenerlo ya presente y ver de otra manera le podemos nombrar aquí permite hacerlo pero por ejemplo si pone mes 1 pegado el 1 pegado o si le da otro espacio más permite hacerlo obviamente ya no es igual vea por el espacio ajá es igual ahí ya no es igual la cosa es que si después como usted dice necesitáramos llamarlo y acordarnos que le dimos un espacio o dos espacios al otro vaya el que está el que está pegado sin espacio por ejemplo mes 1 cuando usted llame al rango de datos y tiene dos dos veces aquí con espacio y el otro sin espacio en este caso este rango de datos se va a llamar mes 1 unido este otro se va a llamar mes guión bajo 1 entonces cuando usted necesite llamar a un rango de mes 1 tiene que tener en cuenta quién es el que está unido y quién es el que está separado ese es el detalle a tener muy presente aquí sí de esta forma yo lo puedo hacer porque él automáticamente este nombre lo tiene unido y este nombre él le pone el guión bajo ya de forma interna a este rango de datos cuando estemos trabajando con funciones y necesitemos llamar a una columna de nuestra tabla así que solamente lo mencionaba para que lo tengan presente y no le vaya a generar un error o si lo hacemos tener ahí anotado respaldado en algún lugar qué datos son los que contiene y cómo está nombrado si unido o separado eso sería lo único pero se puede sí se puede pero solo debemos tener cuidadito con eso bien entonces ahora seguimos mes 1 lo corrijo mes 2 y el otro sería el mes 3 y luego digitamos para hacerlo más rápido vendedor 1 vendedor vendedor 1 y luego aplico el relleno para no estar lo digitamos y el automáticamente me genera 11 vendedores ahora si yo quiero rellenar esto con ventas aleatorias solamente para la práctica no vamos a estar trabajando con la serie de rango se recuerdan las series de relleno por ejemplo lo que hacíamos anteriormente era decirle que aumente de 5 en 5 y luego selecciono esto y luego relleno ahí yo tengo cantidades de forma aleatoria estoy simulando y aquí en este caso no se están repitiendo y mi objetivo lo estoy logrando porque estoy llenando toda esta columna de datos sin estarlos digitando y estarlos inventando yo pero para eso nosotros tenemos una función esa función se llama aleatorio vamos a escribir vamos a digitar el signo igual y luego aleatorio aleatorio aquí está aleatorio entre y en lugar de trabajar con el aleatorio normal vamos a decirle aleatorio entre y aquí nosotros vamos a definir un rango cuál es el número más bajo y cuál es el número más alto que nos va a dar qué buscamos con esta restricción ahí me puede decir a establecer un rango el número un rango del 20 al 30 entonces números que se lo sean del 20 al 30 ajá muy bien y tampoco voy a poder ingresar valores negativos así es que una cantidad de venta positiva para esto sería lo vamos a colocar bueno él puede trabajar desde desde cero porque probablemente en algún mes él no vendió nada lo vamos a dejar así y vamos a indicarle punto y coma el valor más alto en este caso vamos a dejar con 800 dólares con 800 entre 0 y 800 van a estar las ventas luego presiono esa es la ventaja miren de trabajar con tablas que nosotros solamente aplicamos una vez en la formulita presionamos enter y él la aplica a las demás filas de esa columna en esta columna de mes 1 yo lo establecí una vez y automáticamente él hizo el relleno y vean que él no hace el relleno fuera de ella simplemente por los valores que están dentro de la tabla las filas que pertenecen a la tabla vamos a hacerlo con los demás aplicamos relleno aquí en este caso como no lo hemos digitado directamente en ellas ellas no hacen la función que aquí se está haciendo de que lo ingresamos una vez y se rellena aquí nosotros podemos seleccionar estas dos y aplicar relleno y aquí el objetivo ya lo logré yo ya tengo cantidades aleatorias pero si se fijan estas van cambiando cada vez que yo hago aquí como dígito algo trabajo en una celda presiono enter modifico el vendedor 5 enter y el se cambia como puedo hacer yo para que estos valores que tengo en este momento se queden fijos algo de lo que hemos estudiado en las clases anteriores me puede servir para esto el F4 no en este caso estaríamos anclando una celda pero no sería ese el objetivo sería no es bloquear no es que una celda no se mueva sino que esta cantidad llamando asignándole un nombre no 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 ok vaya lo que podemos hacer mire inserte algo más y él se sigue cambiando se recuerdan lo de copiar y pegar copiar únicamente los valores exacto copiar únicamente los valores pero no quiero copiar la fórmula entonces lo copio control c porque esos son mis valores ya y ahora me ubico en la celda donde yo quiero iniciar el pegado en este caso es en esta misma celda donde inician mis valores es en la 712 que voy a hacer ahora ya la seleccioné ya seleccioné la celda en donde yo quiero iniciar a pegar ¿cuál sería el otro paso? la celda donde quiere pegar ajá es esta yo ya estoy ahí porque ahí mismo quiero pegar los datos lo que yo quiero control V control derecho clic derecho pegado ahí está los numeritos aquí dice valores bien valores vemos no sé si pueden ver mi barra de fórmulas anteriormente en la barra se podía visualizar lo que es la la función que yo estaba utilizando y ahora solamente está el muy valor miren y de esta forma yo sigo trabajando por acá y ya estos valores están fijos ya nos están moviendo lo pudieron hacer usado sí ahora si yo necesitara seguir ingresando datos pero utilizar el formulario si yo siento que se me hace más fácil con el formulario recordemos que me puedo ubicar en cualquier celda de mi tabla y en este caso ya no hay problema porque estos datos ya tienen una tabla insertada ya tienen las características de ella entonces me ubico en cualquier celda y me voy aquí donde dice formulario y luego hago clic en nuevo y ahora sí ya tengo mi formulario listo para ingresar los vendedores de forma manual no se puede extender la tabla de la base de datos será por el rango de la tabla y será porque ya está llena eso vamos esto y vamos acá de nuevo ahí está hoy sí vendió 13 él vendió 900 el otro vendió 5 dólares y en el otro no vendió nada y lo guardamos creo que por todas las veces que le iba presionando guardar nuevo 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 él lo iba almacenando y al final aquí me lo mandó pero ya nosotros tenemos aquí nuestra tabla lista para poder seguir ingresando a través del formulario ahora bien vamos aquí a la hoja 1 y procuremos realizar esta actividad tenemos que copiarla o lo va a mandar disculpen la van a hacer ustedes ok blanca blanca dios la blanca dios la blanca Vaya, por efectos de tiempo lo vamos a dejar así nada más con tres registros. Ahora, ustedes por favor elaboren la tablita, voy a tratar de reducirlo lo más para que puedan visualizarlo. Lo que puedo hacer es cambiar la orientación del texto hacia arriba y ahora ajustar el texto. ¿En el trimestre dos? ¿Solo es trimestre dos o hay otra indicación? ¿Aquí en esto? No, no, solo es trimestre dos. Le voy a quitar aquí el filtro para que se visualice bien. Este es el detalle aquí en los filtros. Aquí dice trimestre uno, actividad sumativa. Solo el uno es el que dice eso. Y ya de ahí tenemos nombre completo, actividad uno. Vamos a ingresar actividad uno. El cincuenta por ciento cuesta la actividad uno. La actividad dos cuesta el treinta. La actividad tres cuesta el veinte por ciento. Y por último estas actividades, la sumatoria de estas ponderaciones va a corresponder aquí al trimestre uno. Vamos a sumar esos resultados. Y todo eso va a ser la actividad número... Perdón, el trimestre uno. Ya luego para el trimestre dos, las notas van enteras. Aquí no hay ninguna... Valen el cien por ciento. No hay cincuenta por ciento ni nada. Y por último calcular el promedio. Vamos a validar las celdas también para que aquí en actividad uno, actividad dos, actividad tres, trimestre uno y trimestre dos, nos acepte solo números. Vamos a validar esas celdas para que ahí solamente se ingresen números, que no se permite ingresar texto. Y también vamos a limitarlo a que las cantidades válidas sean entre cero y diez. Para que no nos permite ingresar una nota, por ejemplo, de once o un menos uno. Porque si eso pasa, entonces ya el promedio se va a disparar. ¿Entero entonces el formato y que no sea menos uno o nada por eso? Ajá. El rango permitido ingresado va a ser entre cero y diez. Ese es el rango válido. Para ingresar en actividad uno, actividad dos y actividad tres. Si alguien más se nos ha incorporado a la clase y no le hemos pasado lista, por favor, nos puede decir. Para así actualizar la asistencia. Recuerden que aquí estamos trabajando con referencias. Perdón. Absoluto. Amanda. Uy, perdón, ingeniera. Sí, fíjese que creo que perdí la conexión un rato y no sé si pasó lista en ese momento. Sí. Sí, Ronaldo. Gracias. Ya le coloqué. Gracias. Bueno. Sí, ya le coloqué aquí la asistencia. Confirmando entonces sería del uno al diez, correcto, en entero. Entre cero y diez. Cero y diez. Cero. Sí. Sí. Las notas válidas. Miren. Para avanzar. podemos hacer esto, seleccionarlos antes de la celda, a las cuales se les va a aplicar esa validación de datos. Y aquí, al trabajar con tablas, al calcular la actividad 1, por ejemplo, el 50%, solo lo van a hacer una vez, porque al presionar Enter, esa fórmula se va a copiar a las demás celdas. Lo mismo pasa con el porcentaje de la actividad 2 y la actividad 3 también. Y aquí recordemos que vamos a trabajar con referencias absolutas, no referencias relativas. Por último, bueno, no por último, tenemos lo que es el trimestre 1. La nota total de este trimestre es sumativa. A qué actividades corresponde al total, miren, de la actividad 1, más el total de la actividad 2, más el total de la actividad 3. Los porcentajes, todos esos porcentajes se suman y hacen una sola, una nota. Y ya los demás trimestres ya van enteros, aquí de un solo. Y por último, aquí sí, ya utilizamos la función promedio. Y recordemos que en el trimestre sumativa también es promedio, ¿no? No, ahí no. No, solo la división entre 3. Solo es la suma, la sumatoria de los porcentajes de los resultados. No es promedio porque entonces aquí me va a estar evaluando 5, 3 y el 2. Eso lo va a dividir entre 3 y no queremos un promedio, queremos la sumatoria. Recordemos que todas estas actividades, estas tres actividades hacen una sola. Aquí tenemos el 50% más el 30%, llegamos a un 80% más el 20%, se hace el 100% de la actividad. Entonces, aquí queremos conocer cuánto vale en realidad. Miren, para efectos de prueba, yo aquí dígite si mi alumno Blanca Díaz, mi alumna Blanca Díaz, tiene 10 en actividad 1 y esa actividad vale el 50%, ella tiene 5. En actividad 2, ella sacó 10, el porcentaje, y eso vale el 30%, tiene 3 puntitos. Ahora, la actividad 3 puede ser el 20% y ella sacó 10, tiene 2. Entonces, 5 más 3 más 2, la sumatoria sería de 10. Una pregunta, en la nota más alta, ¿es ya como en el promedio o en las notas de actividades? En el promedio. Ok. Gracias. ¿Alguien tiene algún problema, algún inconveniente? Recordemos que aquí hemos trabajado, hemos insertado una tabla. Y el objetivo es que, al trabajar con una tabla, nosotros ingresamos la fórmula en la primer filita, y luego la fórmula se pega en las demás. Y así automáticamente, si por ejemplo, David Colorado sacó 9, y Claudia Aguilar en el otro, ella sacó 10. David Colorado en la actividad número 2, por ejemplo, sacó 10. Y Claudio Aguilar sacó 9. En esta Claudia, en la tercera, ella sacó 8, y David sacó 7. Miren, solamente ingreso los valores, y automáticamente, él me da el resultado, el cálculo a cuánto vale la actividad 3, y esa vale el 20%. Y recordemos que, actividad 1, 2, y 3, las notas, van a tener una validación de datos, para que solo me permite ingresar notas entre 0 y 10. ¿Los promedios de trimestre 2 y trimestre 3, de dónde los sacaba, disculpe? No, esas son notas enteras. Son enteras. Notas enteras. Y aquí en promedio, ahí sí, ya pueden aplicar la función promedio, y van a tomar la nota global del trimestre 1, trimestre 2, 3, mano. Sí, perdón, una pregunta. Yo, por motivos de hacerlo más rápido, pero creo que está mal, puse la que acabamos de ver, aleatorio, entre, para no estar digitando los números. Pero yo, o sea, este, o sea, 10, 8, 5, solo puse aleatorio, entre, para que ya me fuera tirando, o sea, diferentes notas en todas las altidades, no sé si está bien así. Ah, sí, está bien. O sea, y puse entre 0 a 10. Sí, ahí también lo puedes restringir. Ahí lo estamos restringiendo. Sí, yo creo que. Para ahorrar tiempo, está bien, pero para la práctica, este, sería bueno aplicar lo de la, la validación. Y yo le, yo, lo de la validación. Se puede hacer las dos cosas también. Sí, pero para aplicar la validación, ¿cómo, me puede explicar cómo era? Ah, vaya, nosotros seleccionábamos el rango al cual queremos aplicarle la validación de datos, y luego nos vamos a dirigir a la pestaña datos, y en datos vamos a seleccionar aquí donde dice validación de datos. En validación de datos, usted tiene la opción, una lista desplegable con lo que quiere permitir. En este caso, si es número entero, si usted se va, va a manejar los datos que no va a permitir decimales, entonces se puede ir por número entero. No va a permitir 1.50, 5.50, 75, nada de eso. Pero si usted va a permitir cálculo, nota con decimales, entonces aquí establece que sea decimal. Y luego en los datos, aquí tenemos las opciones que usted puede aplicar entre o menor o igual, mayor o igual que, pero nosotros ya restringimos, ya aplicamos una restricción a que las notas válidas van a ser ingresadas entre 0 y 10. Entonces, en el valor mínimo, usted establece 0, y en el valor máximo puede establecer el 10. Y de esa forma, hacemos clic en aceptar, y ya tendríamos la validación. Y pruebe, a pesar de que lo ha hecho con los aleatorios para avanzar, borre una cantidad de esas aleatorias y digite, por ejemplo, un 11, o digite un menos 1. Si le permite ingresar esos valores, entonces la aplicación está mala. Porque el objetivo es restringir al usuario y orientarlo a que los datos sean correctos, y que no permita datos inválidos. Solo una pregunta, ingeniero. ¿Qué fórmula fue la que usó en promedio, la función promedio? La función promedio. Y ahí ustedes pueden usar la función o también la fórmula. La fórmula sería sumar los tres valores y luego dividirlos entre el número. Los valores serían los de trimestre 1, 2 y 3, ¿verdad? Ajá, trimestre 1, 2, 3. Eso. Ok, gracias. Y ya creo que yo ya lo tengo. ¿Lo mandamos o quiere ver cómo lo tengo? Ajá, lo puede compartir en este momento. Voy a habilitar aquí para que lo compartan. Voy a tener que dejar de compartir. No me deja compartir. Ahora sí. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. No es por decir nada, pero la hora. Sí, 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 ya. Con esto finalizamos. Lo que pueden hacer es mandármelo a mi, aquí al grupo o a mi WhatsApp. Bueno, aquí ya lo tengo. Y ya, 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 ya lo, así como usted dice, lo hice por validación. Ajá, vaya. Ahí es aleatorio. Ajá. Pero, o sea, si yo pongo 13. Ajá, así tiene que decir. Entonces, ya puedo poner 5 y ya me cambia incluso las notas más altas y las notas más bajas. Ajá, como está aleatorio. Está aleatorio y los valores no están fijos, sino que ellos van cambiando. Por eso las notas van a ir variando también conforme a los clics, a las modificaciones que se hagan. Bueno, entonces lo guardan y me lo envían por WhatsApp. Ahí lo voy a estar recibiendo. Y con eso nosotros finalizamos esta sesión. ¿Con qué nombre se lo guardamos? Tablas. Tablas y le agregan su nombre. Así lo pueden guardar. Bueno, ha sido un gusto. Los espero el día de mañana. Bueno, que tengan una bonita noche y los dejo trabajar. Gracias, igual buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.